¿Cómo va a pasar el 31? ¿Dónde va a estar? No, el 31, qué bien que lo dice. El primero, el primero, el primero. Aquí en el periódico Nuestra Voz se publican los horarios de misas. Ah, sí, sí, sí. Y ya publicamos el del día 24 y el día 25. 35, digo el 30 y el 31 se va a publicar, pero es el mismo horario casi en todas las igiencias. Ya se publicó en realidad el número anterior de Nuestra Voz. O sea que consulten horarios y ya, pregunten a su paro. ¿Dónde la vamos a pasar? Bueno, desde, se va a exponer el Santísimo, va a haber confesiones el día último del año y vamos a tener misa a las 8 de la noche. Bueno, las misas de domingo, las normales, aquí en San Rafael menos las de 7 de la noche. ¿Por qué? Porque ya a las 8 se va a celebrar misa de fin de año, tanto en el Tepeyac como en San Antonio. El Padre Andrés Parroco y yo nos alternaremos. Después de ahí, a las 10 de la noche, aquí en San Rafael y en la Merced, al mismo tiempo, habrá misa. Yo terminaré pronto en la Merced, me vengo a confesar en la recta final de la misa de San Rafael y de aquí nos vamos al convento, a la cena, a la oración final y cena con los hermanos de Jesús, nuestros compañeros, sacerdotes y seminaristas. Y como no nos va a quedar energía para irte a visitar a tu casa, pues ya, ya respondí tu pregunta. Qué bueno que lo dijo Padre este, porque el domingo llegó mi familia rayando Tepeyac y justo cuando llegamos, estaba cerrando la iglesia. ¡Ah, no hubo misa de 12! ¡No sabíamos! ¡Ah, no me avisaron! ¿Qué pasó? Por no comprar nuestra voz. Es que tu papá no compra nuestra voz. Claro. Y sí, a veces va a otra iglesia donde no venden nuestra voz. Entonces venden nuestra voz. Bueno. La otra vez que creen, nos espantamos porque cuando nos dio mucha alegría y mi mamá casi se desmaya, porque era sábado y estamos aquí por la avenida y un señor que tiene el periódico de nuestra voz, de verdad, de verdad. Ah, es que algunos voceadores de que venden periódicos como El Express o algún otro, venden nuestra voz y se les da su convención. Porque hay personas que quizá les interese el periódico aunque no sean católicos y personas que siendo católicos salieron del trabajo o van al trabajo y no tuvieron tiempo de ir a misa el mero domingo y compran su periódico porque ahí está el sermón del señor obispo. Oye, padrecito, ¿yo puedo ser también voceador de nuestra voz? Claro, te voy a traer de una vez. Pero yo no voy a vender a 500 pesos. A ver si me lo pagan, ya lo hicimos. A ver quién te va a comprar nuestra voz. Sí, lo pagan, sí lo pagan, sí lo pagan. Si me quieren pagar. Mr. Lugo quiere uno de nuestra voz, ya se lo consigo. Ok, claro. Ok, ok, nada que guine el tope. Lo bueno es que no han pirateado el periódico. Creo que ya debemos terminar este programa. Sí, porque ya no tiene carga la batería. No, hay muchas cosas. No vamos a quedar sin señal. A mí me gustaría que Mr. Lugo siga cantando las que él quiera, mientras yo termino de revisar las hojas del periódico. Mire, es que los miércoles, mientras viene domingo, se van imprimiendo los borradores de las páginas del periódico para revisar su ortografía, redacción, algún dato que esté mal. Y eso le toca a Mr. Lugo y a mí, entre los dos hacemos esta labor, porque a veces están cansados. ¿Sí sabe ortografía, Mr. Lugo? Ni nos damos cuenta. Sí. ¿Sí sabe ortografía? Ay, yo voy a tener mi tarea de español. Ah, este, bueno, miren, ¿qué les quería yo decir? Se me hace que usa el traductor del camas que tiene ahí, la computadora, el indicador de ortografía. Es medio chabuel, el traductor, a veces falla, a veces falla. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Tienes o más aburros? Sí, tenemos la luz ilustrada. ¿La luz ilustrada? ¿Vol? Hay un pensamiento que me interesa insistir. Los niños a veces hacen cartas pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y el Evangelio en Libro de Hechos de los Apóstoles nos dicen algunas ipsísima verba o mismísimas palabras de Cristo Nuestro Señor que dice que hay más alegría en dar que en recibir. Entonces, en el sermón de ayer y antier les decía a los feligreses que enseñen a los niños, hijos, nietos, sobrinos, que en el nacimiento los pastores van a regalarle al niño, que ninguno está pensando en llevar, sino en compartir. Y eso es importante, que si van a pedirle con su cartita que los reyes magos que un juguetito, tienen que estar dispuestos ellos también a dar su tiempo, a regalar un juguete que ya tienen ahí nomás embodegado, a regalar o compartir de sus dulces. Entonces, porque eso es lo que le agrada a Dios. Bueno, ese temita también estaba por ahí atorado. Gracias. Mister Lugo, algo de canto ya para... Mirata, pues aquí tengan. Mister Lugo también. Cada tarde de la Santalera dice sí. Saludos a los amigos de Puerto Rico, de Tijuana, de Zacatecas, de México, de Guerrero, de Guatemala, de Estados Unidos, Perúbe de Cardenia, tiene tu boca, bellísimos destellos, de luz en tu vida. Tu risa es una rima, me alegres todas, se besan tus cabellos o anulas en el mar. Tu cuerpo es una gloria de Venus, de citré, mi diaglas, cuándo te ven pasar. Y llevas en tu alma, la virgina, la pureza, por eso es tu belleza. Perúbe de Cardenia, tiene tu boca, perfume de Cardenia, perfume del amor. Perú, a ver, el padre, mi diaglas, cuándo te ven pasar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!